Más información www.mr.co.par Z Complete Más información www.mr.co.ar Más información www.mr.co.ar Y se tiran un par, eh? Se vienen a la vipera, se vienen a la vipera Se vienen a la vipera, se vienen a la vipera ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Con un solo revólver! ¡Sin tirar un tiro! ¡Sin tirar un tiro! ¡Y con dos cargadores! ¡Esa no te la hace ni Rambo en la vida real! ¡No! ¡Sin spray! ¡Si recién caía de la vida! ¡Oh! ¡Sin spray! ¡Arriba del techo! ¡Está ahí como cayó! ¡Ganó ese muchacho! ¡Y ahí me quedé de panza! ¡Le tiré un par de tiros a uno! ¡Sí! ¡Que no le pegué ni uno! ¡No! ¡No! ¡Eso sí! ¡Ni uno le pegué! ¡Ahora sí! ¡Mira lo que yo estaba esperando! ¡Tener una LK24! ¡Era todo mi sueño! ¡Pero no cayó la Peña Seguecida! ¡En este caso! ¡No! Porque se fueron a la torre esa que está acá nomás ¡No! 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 Porque es el incentivo del premio! ¡No! 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 No se me presenta, hombre, no se me presenta Yo no me encuentro que son las cajas Me pongo ahí a saquear a los finados, soy como los buitres, viste Ahí viene otra Acá, acá se me presenta Allá viene Acá lo muerto, me vas a cagar pata Va, patete No, no, veo cajas por todos lados Veo gente muerta, pero yo no mato... Ah, acá tengo uno, mirá Ahora se, Bob se Che, los perros se quedaron mordiendo una mesa, boludo Uhhh, la zona, la zona Yo hago la jugada de siempre chicos, voy ahí para que me maten y ustedes me rescatan Jejejeje La vida detrás tuya, Martín Listo Casi Eh Pues No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! Estaba el de cargar, ¿no? No, había uno solo y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fa! ¡Beludo! ¡Te voy a tragar a la luna del orto! Yo tenía Skate no el pincho, no... Bueno, teníamos... Ahí voy para donde está el celeste, ahí tiene celeste. ¿Dónde estás vos, Wally? ¿Qué pasa? Hay una caja ahí. Hay una caja hacia atrás. Encima le tiré el drum a uno y se me escapó. Oh, boludo, está lleno acá. Se tiraron todo. Me rompió el chaleque y no lo puedo limpiar, boludo. ¡Qué mala leche! Ah, la puta que te parió la concha de ti madre también. Ay, ¡pajera! Ay, no tengo nada. No, boludo, ¿qué pasa? En bola total. No tengo para apurarme. ¡Pajera! 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 No hay que matar a uno. Eso es lo peor chamón, para tener el cerquícito. ¿Qué crees? ¿Yo solo? Mirá boludo, estoy en 36 y no tengo para curarme. ¡Me concha! ¡No! 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 ¡Se ha mordido el perrito! Ahora quedé en 24. Acá no es a vos te sobra. Acá no es a vos te sobra. No, boludo, la concha de tu hermano. No, boludo, la concha de tu hermano. No, boludo, la concha de tu hermano. La concha de tu hermano.